muchas ya miren ya terminamos el escritorio de verdad que me sorprende tiktok de verdad que me está sorprendiendo con sus cosas que vende está literal igual que amazon ustedes miren esto es hierro y acá trae pues madera está muy fácil de armar este escritorio va a ser para isaac aquí vamos a poner como el área para tareas y esta área para jugar me encanta miren trae incluidas las luces que usted le puede cambiar aquí miren rojas azules verdes y azul y también anaranjada morada de todos colores y también pues cambia así miren está perfecto perfecto para un cuarto de un niño que sea gamer porque isaac pues va a jugar aquí vamos a hacerle su cuarto isaac bien moderno mi amor miren bueno bonito y barato si les interesa les dejo el carrito aquí para que usted vaya a checar está muy bueno los precios ustedes de verdad que está súper súper económicos y muy buena la calidad